Hay un lugar en donde el plan no se le dio al gobierno y ese lugar es San Juan de la Maguana. A pesar de que Lucía Medina mandó a votar por Hanoi a la alcaldía, la candidata del PRM, que por cierto viene del PLD Fuerza del Pueblo, amén de que ellas dos discutieron fuertemente, pero a la hora de la verdad, Lucía Medina quiso cobrarle a su hermano Danilo Medina aquel apoyo incondicional que le dio Danilo a Félix Bautista. ¿Recuerdan ustedes cuando se dio el proceso aquel bastante cerrado entre Lucía y Félix en donde se tuvo que hacer un reconteo y tuvo que llamar a Danilo Medina y decir, dejen eso, denle esa candidatura a Félix Bautista? Eso es algo que Lucía no le perdonó a Danilo y se lo quiso cobrar ahora, pero no solamente a él, sino al hombre que hizo posible que Félix Bautista le ganara. Me refiero a Ramón de la Rosa, quien sumó sus votos a la candidatura de Félix. Hoy en día, el hijo de Ramón de la Rosa, Lenin de la Rosa, competía por la alcaldía de San Juan. Y Lucía Medina no resistió la tentación de llevar a cabo una venganza doble en una sola acción a su hermano Danilo, a Félix Bautista y a Ramón de la Rosa, porque su hijo Lenin era el candidato alcalde. Entonces, dejó a un lado sus diferencias con Hanoi, con la cual había chocado fuertemente y mandó a votar por ella. Eso en San Juan es un secreto a voces. Súmele eso, esa división interna, al hecho de que el PRM estaba, como se dice por ahí, con el cuchillo en la boca, ¿no? Bueno, demostrándole al PLD y a la fuerza del pueblo que iban a hacer todo lo humanamente posible para ganar las elecciones de manera avasallante. Porque la reelección era lo que estaba en juego y ese juego se lo tomaron en serio. Pero entonces, con estos dos grandes obstáculos arriba, Félix Bautista se echó el proyecto de Lenin de la Rosa arriba. ¿Y adivinen qué? Ganó. Demostrando con estos señores que cuando se habla de estrategia y ejecución de la misma, Félix Bautista está al lado de Leonel, Danilo e Hipólito. Yo no conozco a ese individuo. No me interesa conocerlo. Soy una persona de un círculo de amigos muy, pero muy reducido. Y no quiero que este reconocimiento de esta acción histórica, diría yo, a nivel de elecciones, se vea como una loa a un carajo que no me interesa conocer. Pero, señores, este carajo acaba de ganarle al poder en su máxima expresión. Este tipejo acaba de imponerse a una traición interna. No hay nada más nefasto para la consecución de la victoria en un proceso electoral con la división. Y este carajo a la vela, este don nadie, porque hay que decir que la democracia tiene esa grandeza. La democracia permite que el mediocre tenga poder. Entonces, este carajo se impuso a eso. Se impuso al poder exponencial, diría yo, porque lo que acabamos de ver es un despliegue de recursos que usted solo puede cuantificarlo cuando suma lo que hizo Leónel y Danilo y se queda corto. ¿Y por qué se queda corto? Porque Leónel y Danilo procuraban ser discretos. Hasta cierto punto no. Pero el PRM quiso ser lo opuesto. ¿Para qué? Lo reitero, para desmoralizar a la oposición. Pero miren, si es de política electoral en ejecución que conduzca al triunfo, tenemos que reconocer lo que acaba de hacer Félix Bautista. Un carajo que no me merece más respeto que simplemente la dignidad humana aplicada, porque él es un individuo, es un ser humano y a priori merece respeto en su condición de ser humano. No porque fue un funcionario, no porque es una persona muy cercana a Leónel Fernández, no porque es un individuo que hizo negocios con grandes empresarios como Manuel Estrella, no porque sea un individuo que le haya hecho favores, por ejemplo, a Pepín Corripio. Nada que ver, simplemente porque es un ser humano. Si hay algo que yo nunca en la vida voy a, un error humano que no voy a cometer es obnubilarme con el poder. En República Dominicana, nos gusta o no, Félix Bautista es un elemento de poder. Nos gusta o no. Y hay que reconocerle que al menos en términos electorales, él sabe de eso. No me interesa conocer de qué más él sabe, porque no me interesa conocer a ese carajo. Ahora no puedo ser mezquino. El carajo en cuestión acaba de hacer algo de ribetes históricos. Señores, señores, Félix Bautista se impuso en San Juan. El mediocre, el arribista, el don nadie, se le impuso al poder a los millones y agarró a un muchachito, un tal Lenin de la Rosa, un Ventú, y lo hizo alcalde. Increíble, increíble, asombroso. Tenemos los comentaristas en aras de no ser mezquinos que quitarnos el sombrero ante esta hazaña de Félix Bautista. Y el poder reconocer que no se trata ya de un hueso duro de roer, no. Se trata de un hueso invencible, imposible de roer. Es en eso en lo que se ha convertido Félix Bautista, señores. En un hueso duro de roer, no, duro no, invencible. Y por eso es digno hablar de, o sea, logra azafarse de la traición de Lucía Medina al PLD y a la Alianza, que manda a votar por Hanoi, la del PRM. ¿No? Pero también busca la forma, no se sabe cómo, de neutralizar los recursos del gobierno. Asombroso. Asombroso. Y tenemos que reconocer eso. Miren, el buen dominicano, ese espécimen, ese individuo, acaba de demostrar que es un, que él sabe de eso, que él sabe de política. Mi nombre es José Danés Rosario, soy de Gimabajo, La Vega, y tengo 33 años viviendo aquí en Rincón. Nací en el 74, ahora el 14 de febrero voy a cumplir 50 años. Ahora, últimamente, estaba trabajando de ayudante en un camión llevando arroz para el pueblo. No tengo trabajo y mi familia estaba necesitando esto porque tengo un sobrino que tiene 20 dientes, no trabaja en intensivo. Este premio fue como una bendición que Dios me mandó. Así que le doy gracias a Dios cada día más. Yo cuando jugué el premio, yo, un hijo mío me dio su número, él lo jugaba en otra lotería. Y mi esposa me dijo, es mejor que tú lo juegues en esta porque si te pela el boleto con cuisa para un millón. Yo cambié y lo jugué ahí. Yo lo seguí jugando en esa lotería, como que tenía fe. Y Dios me premió. Entonces la muchacha me dice a mí, José Líñez, se sacaron el millón aquí y ella está contenta. Vamos a chequear los tickets tuyos. Yo, ahora no. Yo los chequeo más tarde, pero yo echando la gasolina en la bomba, el corazón me hace como chequear los tickets. De ella, oje a uno, oje a dos, oje a tres, oje a cuatro. Ahí ella brinco para arriba. A mí se me salieron lágrimas y yo lo que dije fue, gracias, señor. Gracias, señor, por esta ayuda que me ha dado, que uno estaba necesitando ese dinero. Bueno, yo le aconsejo a la gente del rincón que lo jueguen porque es una cosa legal. Es bueno uno jugar 25 pesos y de un pronto que le lleguen 25 millones o que le llegue un millón. Yo me gané un millón gratis con los de Don. Juegalo tú también. Ahora se puede comprender por qué Danilo Medina le pidió, le imploró, le rogó que no se vaya del partido. Que lo haga después de ganarle San Juan para Gonzalo Castillo. Eso lo dijo él mismo en el sol de la mañana. El propio Félix Bautista. Entonces, señores, no podía dejar pasar eso por alto en una plataforma como esta que lo que hace es analizar la política dominicana. Pero también aclarando que se trata simplemente de resaltar algo en particular. No, de ninguna manera darle lobas a él ni a nadie. Pero no me interesa. O sea, las relaciones humanas que tengo son relaciones genuinas, potables. Por eso mi círculo de amigos es muy, pero muy diminuto, microscópico, reducido. No me interesa lo cuantitativo. Me hace feliz lo cualitativo. En pie para el próximo. Suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan estos contenidos. Resorte media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos. Tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos. Cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741-3061.